Entre las redes de un poema, Suzy Cortez calienta Instagram con atrevido atuendo octubre 11, 2020. Más de mil de empleo diarias, encuentra tu trabajo ideal hoy mismo más de mil de empleo público todos los días, accede ya mismo. La modelo Suzy Cortez calentó Instagram con tremendas medias negras de red. Si quieres ver cómo luce la modelo brasileña, no te pierdas la nota. La brasileña Suzy Cortez es una de las más activas en Instagram, y deleita a sus seguidores con contenido no apto para cardíacos. La ex Miss Boom Boom deleita a sus fans con imágenes que levantan más que el ánimo de los espectadores. Además de su belleza indiscutible, la amazónica se caracteriza por ser una apasionada del fútbol. En más de una ocasión, Suzy Cortez ha compartido su amor por el FC Barcelona, y en especial su admiración por Lionel Messi. La pelinegra suele aparecer en redes sociales con la camiseta del astro argentino cada que haya algún partido del cuadro catalán. Ya sea en eliminatorias de Champions League o en el Clásico de la Liga contra el Real Madrid, Suzy Cortez no se queda atrás y presume los colores blaugranas. Suzy Cortez apoya al Lionel Messi. La modelo nacida en Sao Paulo, Brasil, no solo muestra su apoyo al Lionel Messi en el terreno de juego, sino también en asuntos de escritorio. En medio de la polémica por la posible salida del 10 argentino, Suzy Cortez se pronunció en redes sociales. La influencer señaló que tiene del conjunto catalán en vista del comportamiento del club ante la posible salida de Leo. Asimismo, Suzy Cortez expresó que es injusta la posición de la plana mayor de la Masía, dado que Lionel Messi aportó muchísimos campeonatos a las vitrinas del club y lo trataron como alguien nocivo para la institución. En su momento, Suzy Cortez mencionó, me indigna que Arroba FC Barcelona esté intentando denunciar ante la justicia a Messi, el mayor jugador de la historia y el mayor ídolo del Barcelona, lo están tratando como a un bandido. Suzy Cortez arremete contra Bartomeu en su cuenta de Instagram, la ex Miss Bum Bum se manifestó en contra del presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu. A decir de Suzy Cortez, el directivo barcelonés fue determinante para que al final de todo, Lionel Messi no pudiera salir del club. En su perfil, la modelo manifestó lo siguiente. Seguiré con las protestas para quitar a Bartomeu del cargo de presidente del Barcelona. Pagará todos los delitos que cometió contra Messi y la afición blaugrana. En octubre estaré realizando varias protestas frente al Camp Nou aquí, la nota completa. Suzy Cortez dio mucho de qué hablar por todo lo sucedido. En el estira y afloja entre Messi y el Barcelona. Sin embargo, no sólo llama la atención por su solidaridad con el ídolo blaugrana, sino también por la espectacular figura que posee. Suzy Cortez luces sensuales medias de red. Suzy Cortez aprovecha su alcance en Instagram para promocionar su perfil en la plataforma OnlyFans, donde comparte con sus seguidores contenido sin censura. Imágenes de la amazónica. O luciendo lencería erótica, son el medio ideal para invitar a sus seguidores a suscribirse para acceder a material explícito. En esta ocasión, Suzy Cortez se mostró con unas sensuales medias de red color negro. Dicha prenda se complementa con unas zapatillas negras. Por si eso no fuera suficiente, Suzy Cortez decidió completar el outfit con unas cintas en forma de X cubriendo sus pechos. Los tonos oscuros se complementaron con pulseras del mismo color, las cuales a su vez se acompañaron de la mejor manera con los tatuajes de la ex Miss Boom Boom. La imagen de Suzy Cortez obtuvo miles de me gusta y comentarios con emojis de fuego y corazones. Sus seguidores también aprovecharon para expresarle piropos y todo tipo de cumplidos. Para ver la fotografía de Suzy Cortez. Se recomienda estar preparado ante un posible golpe de calor. Conoce más arroba suzy cortez oficial. Suzy CRUZE. Se recomienda estar preparado durante un poquito de minutos. Apoca me encanta usar las zonas que no se encuentro. Se記得 a mi hinein. Existen un paso de salto y sus pecho. ¡Apaos farse! ¡Gracias!